amigos desarmé un arrancador esta moto trabaja mayormente en trochas donde hay arena tierra y si nos damos cuenta se ha llenado de bastante tierra por dentro esto puede ocasionar que se malogre la base de aquí que se ensanche y puede ocasionar que tu bendic se malogre con la volante choque los dientes y volante y produzca un sonido parecido al motor o un sonido de rodaje hay que limpiar si los que trabajan en trocha limpiarlo mayormente cada dos mantenimientos o cinco mil kilómetros porque se llena de tierra si te das cuenta está llena de tierra muy aparte de aquí que le han hecho exceso de grasa demasiada grasa la han echado al mecanismo y esto puede ser que traiga consecuencias que es bendic se quede pegado sólo hay que limpiarla engrasarle un poquito y volverlo a armar la espalda aquí todo está bien esta es la parte de aquí limpieza todo se ve bien y nos damos cuenta que también acá hay un perro robado en los carbones hay que dar la solución cambiar carbones ya que ya están gastados y volverlo a armar tenerlo en cuenta si trabajas en trocha full arena al lado del mar no hay pista ni carteras se va a llenar de polvillo de arena y eso va a hacer que se desgaste la base de aquí forme un juego libre un ojo chino y se desgaste el bendic ocasionando que choque con la volante para tener en cuenta mantenimiento yo supongo cada dos meses en dos meses se llenó así de tierra al tener excesos de tierra va a ocasionar que se malogre tu bendix ahora sí vamos con la volante estoy usando mi extractor que me costó 10 soles cuatro pernos una bocha grande y a sacar la volante salió la volante jalamos un poco y salió la volante vamos a verificar ya que el arrancador encontramos sucio suponemos que también la volante se va a encontrar si nos damos cuenta el estator está un poco de tierra hay que limpiarlo darle limpieza ya que la moto trabaja mayormente en trocha full arena hay que limpiar el estator ya que puede ocasionar que se malogre el sistema de carga y nos damos cuenta la volante también tiene arena hay que hacerle full limpieza ya que con esas tierras o ese polvillo puede ocasionar que la bobina de pique también se malogre o se ensucie y no haga una buena chispa o una buena sincronización en el sistema de encendido ahora sí nos vemos en un próximo vídeo eso sería todos amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto